Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro viejo amigo, el ex procurador general de la república, que durante mucho tiempo vino aquí varias veces, como tal, hacía mucho tiempo que se nos había perdido don Radamés Jiménez, pero lo hemos recatado ahora para que venga y nos diga un poco, usted está entre los que promueven la candidatura del expresidente Leonel Fernández, que está en Movimiento Nacional, pero vamos a empezar primero por lo de la ley de partido que hoy se conoce en el senado de la república, ustedes se han opuesto a la primaria abierta, ¿creen que el senado insistirá hoy en aprobar eso? Bueno, parece, todo indica que sí, porque ya se aprobó en primera lectura y hay una mayoría que está en esos aprestos, de manera que eso es casi seguro que se aprobaría hoy. El problema de los que disentimos de primaria abierta no está en que sean abiertas o sean cerradas, es un problema de carácter constitucional, el problema radica en que si se impone por ley, a los partidos se le impone por ley que las primarias sean abiertas o sean cerradas, estarían limitando un derecho fundamental que es el derecho de la libre asociación que establece la constitución de la república en su artículo 2 y 16. Lo que procede es lo que originalmente la Junta Central Electoral mandó y es dejar a los partidos en libertad de escoger el método que ellos entiendan, es decir, si un partido... Bueno, los partidos ya escogieron, por ejemplo, el PLD, ¿qué es lo que dicen sus estatutos? No, no, siempre primarias internas con el padrón del partido. Eso es lo que dice la estación. Eso es lo que establece, y es lo que tradicionalmente se ha hecho. Sí. Yo entré al PLD cuando tenía 16 años, entré como circulista, e incluso, como éramos una organización muy vertical, muy cerrada, el voto era orgánico. Por organismo. Sí, era por organismo, incluso no era el voto universal. El voto del organismo se computaba, éramos cinco que componíamos un organismo, si tres votaban a favor de una propuesta, ya. ¿Ese era un voto a favor de esa propuesta? Eso era un voto a favor de esa propuesta. Hubo dos que no estaban de acuerdo, pero ya se impone el centralismo democrático y ya se imponía ese voto. Fíjate lo cerrado que Así fue que se eligió al principio el candidato presidencial del PLD, incluyendo a Leonel Fernández. En la primera ocasión. Bueno, luego, en el año 2000, hubo un congreso. Y a Danilo en el 2000 también se le eligió así, creo. En el año 2000 se le cogió con el voto orgánico al compañero Danilo Medina, que participó en esa ocasión internamente. Pero ustedes decidieron abrir el partido y hacer entonces primaria con el voto universal Con el voto a partir del año 2004. O para elecciones congresuales del 2002. Para elecciones congresuales, exacto, del año 2002 y luego para el año 2004. De ahí en adelante ya esa ha sido la historia. Incluso en la última elección primaria que se celebró, que fue en el año, para el año 2012, que participaron varios precandidatos a la presidencia, incluyendo el compañero Danilo Medina, se escogió con el padrón interno del partido. Y yo recuerdo que el compañero Danilo, que participó conjuntamente con otros precandidatos, ganó esas elecciones primarias con un 85% del universo. Eso es lo voto del partido. Y ahí no se ha discutido, porque tendrían que modificar el estatuto del partido. El organismo al fin de cuentas no decidió nada. No hay ningún organismo del PLD que haya decidido nada todavía. No, no, no. Lo que se decidió con relación a la ley del partido político, en el comité político decidimos dejar en libertad a los legisladores. Y eso es lo que ha estado operando. Por ejemplo, en el Senado, hay seis compañeros senadores que no votaron por la propuesta de que las primarias sean abiertas simultáneas el mismo día. Porque entienden, al igual que nosotros, que eso viola la Constitución de la República. Bueno, en primera lectura el Senado aprobó, hoy conoce segunda lectura, lo lógico es que se apruebe las primarias abiertas. Correcto. Y se pasa a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, ¿qué espera que suceda? El escenario es diferente en la Cámara de Diputados porque hay una fuerza interna de diputados en el Partido de la Liberación Dominicana, unos 34 diputados, que están con que se acoja el proyecto original de la Junta Central Electoral en ese sentido, en que deja en libertad a los partidos para establecer el método que entiendan, el que ellos entiendan. Si los partidos, si el Partido de la Liberación Dominicana, luego de que se promulgue la ley, como debe ser, entiende, se hace un pleno de dirigentes y el partido entiende, no, vamos a hacer nuestra primaria, nuestra primaria interna abierta y con el padrón de la Junta Central Electoral, eso es lo que va, eso es porque lo decidió el partido, libérrimamente. Ahora, si el partido entiende, vamos a hacer nuestra primaria interna con el padrón del Partido de la Liberación, lo hacemos con el padrón de la Junta Central Electoral. Pero si la Cámara de Diputados aprueba el anteproyecto del Senado, entonces es obligatorio que tiene que ser abierta y simultánea. Correcto, pero le voy a decir lo siguiente en términos de lo que sería la configuración de los votos de la Cámara de Diputados y los análisis que hemos hecho. Hay 34 legisladores del propio PLD que no están de acuerdo. Según estimado, el Partido Revolucionario Moderno tiene 49, parece que se le fue uno, eran 50. Sí, porque eran 50. Habían 50. Ya hay uno que regresó. Ya hay uno que se fue ahora para el PRD. Para el PRD. Fue temprano. Ya ese no cuenta. Ya ese no cuenta. Ese no cuenta. Entonces, pero también hay 8 diputados del Partido Reformista Social Cristiano que están con la opción de la Junta Central Electoral. El asunto es que suman entre los opuestos y los que están con la ley de primarias abiertas, dan números casi iguales. Estamos hablando de 94, 96. 94, 96. Pero le faltan para cualquiera de los dos, ¿le faltan cuánto? ¿Unos 30? ¿30? ¿30? Se habló de que anoche en unos cálculos que se hicieron. ¿31? No, se habló de 33, que faltarían 33. Yo calculé 31 que le faltan para completar. Sí, para completar. O 33, si fuera los que están en favor del proyecto de la Junta Central Electoral, le faltarían 33 votos en la Cámara para aprobar. O 31 a los que quieren la primaria abiertas. Entonces, ¿qué es lo que se vislumbra? Es muy difícil. Es muy difícil que se apruebe en la Cámara de Diputados. Pero todo el mundo dice que se consiguen los votos. Bueno. Que el hecho de que el presidente quiera hacer una cosa como ha sido tradicional, se consiguen los votos. Pero va a ser muy difícil. ¿Eh? Va a ser muy difícil a no ser que... Que se conquistan los votos. Que se conquisten... Los votos. Por lo menos se conquisten del Partido Revolucionario Moderno. Moderno, sí. Y veo que la posición del Partido Revolucionario Moderno en eso ha sido muy enfática y muy radical. Eso es lo que hemos visto. Porque por lo menos los 34... Pero usted dijo que era un problema constitucional. Pero es un problema operativo también. Es un problema práctico. Es decir, ¿ustedes han calculado lo que implicaría escoger hacer una primaria para contarle los votos todos al mismo tiempo, en la misma jornada, a cuatro, por lo menos cuatro partidos mayoritarios, a todos los que piden a cada cargo municipal, por ejemplo, que son casi cuatro mil cargos, en una sola jornada? Porque la gente cree que nada más el candidato a presidencia es los candidatos. Es todos los candidatos. Eso implica hasta los regidores. ¿Usted ha hecho un cálculo de eso? Sí, sí, hemos hecho cálculo. Conservatoriamente. Muy conservadoramente. Suponiendo que fueran tres. Tres candidatos por cargo. Eso es muy conservador. Pero eso es lo que dice el proyecto de ley, que serían los más tres por cada partido. Bueno, ahí está violando. ¿Eh? Ahí está violando derechos fundamentales. ¿Cuál? El derecho de yo proponerme, de yo elegir y ser elegido. Ajá. Y porque si en un partido diez deciden aspirar a un cargo. O cinco, más razonablemente. O cinco. ¿Cómo lo escogerían? No podemos limitar. No podemos limitar. ¿Y harían una votación previa para escoger tres? Entonces habría que hacer una votación previa. Con el padrón. Con el padrón del partido. No, pues tení que hacer con el universal. Entonces, se dan cuenta las contradicciones que se prestan. Lo que nosotros entendemos es que realmente es inaplicable. La Junta Central Electoral no tendría capacidad para... ¿Cuánto ustedes calcularon que serían los precandidatos tendrían que contarle sus votos individualmente? A 75 mil. A 75 mil. 75 mil. Conservadoramente. Pero ustedes calcularon que en las elecciones pasadas la Junta se pasó dos semanas para contar los votos preferenciales a unos mil aspirantes a diputados que hubo en el país. Realmente, y ya lo ha externado el propio presidente de la Junta Central Electoral. Y esto son 75 veces más. Son 75 veces más. No son tantos. Yo calculé 48 mil. Pero el asunto... Pero lo que tú hablas, Juan, de la aplicabilidad y lo práctico, ¿no? Tenemos elecciones en febrero del año 2020. Tenemos elecciones luego en mayo. Pero suponte que se produzca una segunda vuelta electoral. ¿En junio? En junio. Serían cuatro elecciones porque la primaria es abierta y simultánea equivale a más que esas tres elecciones porque son todos los partidos el mismo día y una cantidad enorme de candidatos. O sea, es terrible. La Junta Central Electoral técnicamente, materialmente, no estaría en condiciones de administrar esos procesos. Aunque las fuerzas están bastante divididas en la Cámara de Diputados. Pero supóngase que se logra mayoría y se aprueba las abiertas. ¿Cuál sería la reacción? ¿Van para el Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que la única salida que queda es institucional, el Tribunal Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, digo yo, porque es que la discusión fundamental es de que se trata, por lo menos ese es el argumento nuestro, se trata de una vulneración a derechos fundamentales, el derecho de libre asociación. Porque fíjense, aunque se ha querido desvirtuar la discusión en el sentido de que los partidos no son instituciones de carácter de derechos privados, que son de derechos públicos, eso no es así. Los partidos son corporaciones de derechos privados, que tienen un interés público en el caso porque reciben recursos públicos. Pero las instituciones de derechos públicos son las instituciones que se crean por ley. Un ministerio, un ministerio que se crea por ley es una institución de derechos públicos. Una dirección general, una comisión especial que se crea por ley, es una corporación de derechos públicos, pero los partidos son de interés privado, son corporaciones privadas, son un grupo de individuos que se asocian, que crean sus propios estatutos. Es lo mismo que propongamos, que propongamos la modificación de la ley 479, que rige el régimen de las empresas privadas. Y vamos a decir que para escoger las juntas directivas, los cuadros directivos que regirán la vida de una empresa privada, puede votar cualquier persona sin ser accionista de esa empresa. Es lo mismo, es lo mismo, los partidos son corporaciones de derechos privados, como son los clubes. Si usted no es socio del Clunaco, cuando se producen elecciones para escoger las juntas directivas, las autoridades que regirán los destinos del Clunaco, usted no puede ir a votar cuando se convoque a esa asamblea. Bueno, pero eso se ha abatido muchísimo y no se ha podido entender. Hasta la misma iglesia, yo escuché un pronunciamiento de un arrobito que decía, bueno, si nosotros para escoger el Papa abrimos, que vaya todo el mundo a votar, votarían los evangélicos, votarían los... Y hasta los ateos podrían votar. Y hasta los ateos podrían votar. Es lo mismo que pasa con los partidos. Si no se aprueba la Cámara de Diputados, se cae el anteproyecto. Sí, por lo menos tendría que ir a otra legislatura. Entonces, el tema volvería a una decisión interna del partido. ¿Y qué pasaría ahí cuando la mayoría parece que está en manos de los seguidores de Danilo Medina? ¿Podrían imponer las abiertas simultáneas? Bueno, si es el partido que lo decide, si es el partido que lo decide, no hay problema, lo decidió el partido, entonces nos vamos a una... No, pero fíjese que no sería simultánea. Sería, la haría abierta el PLD. Sí, ya no sé, sería abierta, pero no simultánea. La haría abierta el PLD. ¿Ya le quita el problema de computar todos esos votos en todos los partidos? No, no, la haría abierta el PLD, ahí no habría problema. Bueno, pero aún así, el PLD pasó dos semanas en diciembre del año 2015 para computar la última... Y nada más cogió a los candidatos municipales, no todos los alcaldes. Sí, sí. Y se cogió dos semanas contando sus votos. Sí, sí, es así. Pero fíjese... Para coger los candidatos. Fíjese qué es lo que pasa, el criterio que tienen algunos compañeros es que dicen que hay dificultades en la configuración de los padrones internos de los partidos. Yo le veo una solución sencilla y se le puede dar en la misma ley de partidos políticos que lo contempla el proyecto de la Junta Central Electoral. Y es, ciertamente, los partidos carecen de arbitraje interno. Esa es una realidad. Esa es una realidad innegable y se ha dado en el PLD y se ha dado en los demás partidos políticos. Que independientemente de que el partido decida que sea abierta, o sea, con el padrón del partido cerrado, los procesos internos deben ser arbitrados por la Junta Central Electoral, que es un árbitro imparcial. Porque... Eso es fiscalizado. Sí, y no, y pueda administrarlo, incluso que los recursos que se usen en el proceso interno del partido sean, deriven de los mismos recursos que recibe el partido de la Junta Central Electoral. Eso es perfectamente posible. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, nosotros, que se habla que el padrón, que tiene dificultades en el padrón, y que ciertamente pueda tenerla, que ese padrón lo pasemos por un proceso de auditoría. Eso se puede realizar en seis o en siete meses. Y lo hacemos, sencillamente. Y trabajamos con nuestro padrón, con el padrón que siempre hemos trabajado y con el padrón que siempre hemos escogido todas nuestras autoridades, incluyendo al propio presidente de la República. Bueno, pero vamos a superar el problema de la primaria y eso. Corremos el riesgo, obviamente, de volver a las elecciones sin normativa, porque si no se aprueba este, debe ser más difícil aprobar el proyecto del régimen electoral, que es más complejo, el que aborda lo fundamental, que es ya la elección misma de quiénes serán las autoridades. ¿Ese proceso estaría en riesgo también? ¿Volveremos a las elecciones sin adaptar la legislación a la constitución del 2010? Bueno, todo parece indicar que sí, porque ya los tiempos van avanzando y ya incluso la propia Junta Central Electoral dijo que comienza a crear un calendario electoral a partir del mes de septiembre de este año. De manera que si al mes de septiembre de este año no tenemos la ley de régimen electoral ni la ley de partido político, la Junta Central Electoral tendrá que establecer el calendario en base a resoluciones de la Junta. Y la Junta crearía las condiciones dentro del marco, las facultades que le otorga la propia constitución, de crear las reglamentaciones para el proceso que viene. Nada más, pero lo fundamental es que el Partido de la Liberación Dominicana padece en una crisis de... no tiene arbitraje en este momento, no toman decisión los organismos, está dividido en dos corrientes muy fuertemente encontradas. ¿Va a la división el PLD? No, no, no. De eso sí yo le garantizo al país, le garantizo a ustedes que en el liderazgo colectivo del Partido de la Liberación Dominicana que lo encarna el Comité Político, hay una conciencia generalizada en el sentido de que la unidad es una regla de oro en el PLD. Y que independientemente de las diferencias, diferencias coyunturales y diferencias de criterios, porque aquí lo que se está dando básicamente es una diferencia de criterios, independientemente de eso, la unidad está por encima de todos. ¿Eso da posibilidad a un acuerdo? Sí, 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 evidentemente. Habrá acuerdo, habrá acuerdo. ¿Y en qué sentido podría ser ese acuerdo? Porque hubo un acuerdo en que alguien se dio... El problema de ese acuerdo es que los que están controlando el gobierno tienen jurados que no pueden volver, permitir que Leónel Fernández vuelva a ser candidato al PLD. Usted está promoviendo a Leónel. ¿Hay posibilidad de un acuerdo sobre la base de un tercero o una tercera? Bueno, mira lo que pasa, Juan. Nosotros que estamos en el día a día y que estamos recorriendo el país y que ahora mismo estamos en un proceso de levantamiento a nivel nacional de lo que es la simpatía del compañero Leónel Fernández, lo que estamos viendo es una tendencia irreversible. La gente, tanto dentro como fuera del Partido de la Liberación Dominicana, están añorando a Leónel Fernández. Quieren que Leónel Fernández vuelva nueva vez a ser el presidente de la República. Y los pueblos, la psicología colectiva de los pueblos... Pero entonces a usted le van a decir, pues vamos al padrón abierto para que el pueblo lo diga. No, pero es que no hay ningún problema con el padrón abierto. Es que lo hemos dicho, que no hay ningún problema en que lo hagamos con el padrón abierto. Ahora debe decidirlo el partido. Debe decidirlo el partido. Si, por ejemplo, se aprueba el proyecto de la Junta que deja a la libre opción de los partidos y dentro del Partido de la Liberación Dominicana modificamos los estatutos, no ponemos de acuerdo en que vamos a hacer una primaria abierta, no fuimos con el padrón de la Junta Central Electoral, no hay ningún problema. Fíjate, en el levantamiento que estamos nosotros haciendo, que tenemos una plataforma tecnológica... ¿El levantamiento es la búsqueda de firmas para apoyar a la cliente? No, no es firma, no es firma. ¿Eh? Son unos formularios. Sí. Porque antes fue una firma una cosa. ¿Un formulario? Esto es totalmente diferente. ¿Y usted no trajo un formulario de...? Se me escapó. ¿Qué es lo que dice el formulario? Bueno, arriba tiene los datos del contacto responsable, o sea, la persona que va donde el simpatizante lo llena, luego vienen los datos de la persona que da su consentimiento, firma y tiene las redes sociales. Y es con la firma en persona. Es la firma en persona, físico. Y luego... Y luego con redes sociales. No, 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 no. Y luego esa persona, ese contacto responsable, va a su computadora e introduce eso a una plataforma tecnológica que tenemos. ¿Qué es lo que nos dice? Los datos que hemos arrojado, las metas que no hemos propuesto. Hicimos un primer corte hace 10 días. La meta que no habíamos propuesto era tener para esa fecha, por lo menos ingresado en la plataforma, 500 mil simpatizantes y compañeros de él, compañero Leónel Fernández. Sobrepasamos las metas. Llevamos 752 mil compañeros. O sea, usted está diciendo que las sobrepasaron un 50%. Las sobrepasamos. La meta que nos habíamos trazado en ese primer tramo. El objetivo nuestro es que para... Pero le falta mucho para llegar a los 2 millones que ustedes llevaron al Palacio de los Deportes en el 2012, en Jiménez. Pero eso lo vamos a superar. Lo vamos a superar. Y aquello es incomparable con esto, porque este es un trabajo face to face, con la persona, llenarlo. Pero luego, entrar eso en la plataforma, ponerte en una computadora, vaciar todos los formularios que tú logras llenar. Es un trabajo, pero un trabajo muy... Y hay un entusiasmo, hay un entusiasmo muy parecido a lo que se dio en el año 1996 y a lo que sucedió en el año 2004. Yo siempre digo, cuando estoy con los compañeros, que la psicología colectiva de los pueblos es muy similar a la psicología de las mujeres cuando se enamoran. No importa que el papá se oponga, que la mamá se oponga, los hermanos, los tíos, los abuelos. Cuando la mujer se enamora de su hombre, se va a comer. Pero el hombre también. No sean machistas. No, no, no. Lo que quiero decir... Y cuando el hombre se enamora, no importa que el papá o la mamá... No, sucede lo mismo, sucede lo mismo. Pero lo que quiero, haciendo el símil con los pueblos, cuando un pueblo determina y dice voy por ahí, no hay forma de pararlo. Entonces, no importa que las primarias en el PLD sean abiertas o sean cerradas, Leonel va a ser el candidato. Brevemente, Leonel va a ser el candidato. Y si hay que transar para evitar la división entre Leonel y Danilo, porque los danilistas dicen que de ninguna manera puede volver. No, no, eso no es así. Los compañeros que siguen, los entrenamientos del compañero Danilo Medina, van a apoyar al compañero Leonel Fernández como nosotros apoyamos al compañero Danilo Medina. Eso va a ser así. Va a haber acuerdo. Va a haber unidad en el Partido de la Universidad de México. Brevemente, brevemente, porque ya estamos sobre la hora. ¿Qué ofrece Leonel Fernández siendo eventualmente presidente de la República? Tiene muchas cosas que ofrecer. El compañero Leonel Fernández ha acumulado una gran experiencia. La acumuló en el ejercicio del poder, pero también ha tenido la experiencia de estar fuera del poder. Tiene una perspectiva distinta. El compañero Leonel Fernández tiene una visión de desarrollo del país. La puso en práctica. Este país no es lo que este país era antes del año 1996. Sin lugar a dudas, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han colocado a nuestro país en el concierto de naciones civilizadas del mundo. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, tanto lo del compañero Leonel como del compañero Danilo, le han dado estabilidad, tanto económica como en otro sentido, a República Dominicana. Ya la República Dominicana, reitero, se puede colocar como en el concierto de naciones civilizadas del mundo. Hemos avanzado enormemente. Todavía tenemos grandes retos. Nada más, pero dicen los danilistas que Leonel fue tres veces presidente y es verdad, y Danilo solo dos. ¿Por qué no dejar que se empaten, que Danilo vuelva a ser candidato y después hablamos? Bueno, Juan, el problema de eso es que la Constitución de la República lo prohíbe. Sí, pero eso se arregla. Tendríamos que propiciar una nueva reforma a la Constitución de la República. Y tú ves lo que dicen todas las encuestas. Ya la población, el 70% de la población dice que no se puede modificar. Pero el poder político de la presidencia puede mover nueve montañas en este país. Pero tú sabes lo que yo creo sinceramente, Juan. Tú sabes lo que yo creo sinceramente, que el compañero Danilo no está en eso. ¿Que no está en eso? No, porque yo particularmente creo que el compañero Danilo Medina tiene un sentido en la historia. Y otra modificación de la Constitución de la República dentro del actual contexto no creo que le convenga. Bueno, pero entonces dicen los danilistas, está bien, entonces tres Leonel, entonces vamos a buscar uno que ni tú ni yo. Bueno, ¿por qué no puede ser otro? ¿Por qué no le dan oportunidad a otro? Bueno, ¿por qué no puede ser otro? O a otra. ¿Por qué no puede ser otro, otra? Porque es que el compañero Leonel Fernández está acaparando la mayoría de la simpatía. Tanto dentro, tanto dentro como fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjate que en este levantamiento que estamos haciendo, Juan, el 40% de las personas que están ingresando a esa plataforma tecnológica no son del PLD. ¿Y cuándo termina el levantamiento? Termina en marzo del 19. ¿Del año que viene? Sí, ahí vamos a tener ya. O sea, que falta un año casi. Ahí vamos a tener la meta que nos hemos propuesto, que creo que la vamos a superar, que son los dos millones ingresados en la plataforma. Bueno, vamos a agradecer la presencia entre nosotros, sobre todo su interesante declaración. No, y me siento muy complacido, porque la última vez que vi a Juan fue, tuvimos a punto de tener un accidente, veníamos regresando del Cibao. Es que hace mucho tiempo que no se rebrujan con las bases. No, no, no. En la masa popular. Ustedes las élites de este país. Así que muchísimas gracias y éxito en ese esfuerzo. Gracias a ustedes. Gracias.